En este próximo bloque se trata, por supuesto, del director general del Centro Médico Barría, don Víctor Manuel Barría, a quien tenemos acá en el estudio. ¿Cómo está, don Víctor? Un gusto de saludarlo y de tenerlo acá hoy día en el estudio. Tenemos hartas novedades, yo lo veo, con un maletín de cosas, pero también con hartas invitaciones y sorpresas, ¿no? Mi maletín llama la atención, no sé por qué. ¿Será el color? El color, pues. Se ríe, don Omar, no sé por qué. Hola, buenos días. Un gusto en conocerlo, Boega. De todas maneras. Lo que le decía, o sea, siempre usted nombra a San José de la Mariquina. Me hizo recordar mis dos años de internado que tuve en San José. Oye, ¿cómo lo pasó allá? Bien, pues bien. Claro, uno decía de menos a los papás, para que estamos con cosas, sí. Pero lo puedo decir que gracias a esa gestión de familia, como yo digo, ¿cierto? Yo soy valdiviano, nacido y malcriado en Valdivia. Bueno, y una de las razones, ¿cierto? Que me mandaron al internado, donde aprendí a leer, ahí a escribir, a sumar y restar, ¿ya? Y ahí nació toda mi vida intelectual para adelante. Bueno, pero usted ha hecho, a ver, está convertido actualmente en un hombre exitoso, por lo que me contaba en su rubro, indudablemente. Y hoy nos tiene una cantidad de cosas bien interesantes, ¿ya? Bueno, la verdad, las cosas que sí hemos trabajado, seguimos trabajando, y seguiremos trabajando, a pesar de todas, digamos, los inconvenientes del día a día. Porque usted sabe que nada es perfecto, todos los trabajos tienen sus inconvenientes. Pero lo bueno es que uno ya, con todos los años de experiencia que tiene en estos temas, se le pone un poquito el cuero duro y hay que echarle para adelante, porque nada, ningún trabajo es perfecto. O sea, siempre hay algunos inconvenientes que saltar. Pero ahí estamos, poniéndole el hombro. Y lo más importante es la gente, la gente que ha creído en nosotros y ha podido comprobar que lo que nosotros hablamos, conversamos, decimos, le damos a conocer a través de los micrófonos de las radios, ¿cierto?, que nos apoyan como ustedes, realmente es efectivo. Y eso es lo que más tranquilo me tiene. O sea, el mejor, la mejor, a ver, ejemplo, claro, son ustedes mismos, los radioescuchas, la gente que va a nuestro centro médico, que se atiende, que efectivamente son los precios que decimos, que son los profesionales que tenemos, que cada profesional en su rubro, ¿cierto?, en su profesión, nos atienden como tal. Y, bueno, ahí estamos y traemos más novedades. Sí, antes de entrar a esas novedades, don Víctor, quiero preguntarle, bueno, el centro médico, centro oftalmológico, en realidad, médico dental, ¿tiene cuánto tiempo aquí en Valdivia? Súper poco, aparentemente, ¿no? Mire, ya estamos cumpliendo tres meses. Somos unos niñitos de pecho todavía, ¿cierto?, aquí en Valdivia. Pero ya prácticamente 20 años en el mercado en Santiago. Porque, bueno, como recién nos venimos conociendo, ¿cierto?, para que usted sepa, nosotros inauguramos el programa de salud visual en Chile con el ministro Alex Figueroa de la época, ¿ya? Así que en el tema oftalmológico a nivel institucional, ¿cierto?, y atendiendo a los sectores más vulnerables de nuestro país, tenemos bastante experiencia y todavía seguimos trabajando en esos proyectos, ¿ya? Proyectos que dependen directamente del Ministerio de Salud, administrado por las corporaciones municipales y las ilustres municipalidades de cada región y cada comuna. Bueno, ¿y qué mejor que esa experiencia también graficarla aquí en la ciudad de Valdivia, su tierra? Bueno, por lo mismo. Por lo mismo, porque uno ya con los años se quiere recoger y quiere llegar al lugar donde uno nació. Estamos como los salmones. Así, claro. Río arriba, ¿no? Río arriba, claro. Como el sistema de los salmones. Pero es lindo, es lindo llegar al lugar donde Ivaldivia está tan bonito, de verdad, que es una ciudad que cada día, si bien es cierto, lo ideal sería que se industrializara un poquito más, ¿cierto?, se aprovechara más lo que es el turismo. Pero ya se está aprendiendo, hay una nueva generación que hoy día estoy viendo que se está preocupando por explotar más el turismo, por explotar más cosas, son más innovadores, ¿cierto? Y eso se está viendo, se nota que la nueva sangre, ¿cierto?, la nueva necesidad de crear y de poder tener un ser autovalente en cuanto a autoabastecimiento, lo está haciendo, lo está haciendo. Están creando cosas. Y cuando uno tiene una necesidad, ¿cierto?, tiene que echar afuera toda su inteligencia y los dones que Dios le da para poder salir adelante. Y eso es lo que uno lo tiene hoy día trabajando también. O sea, no podemos pensar que todos los señores que hoy día, ¿cierto?, son exitosos o que tuvieron algún negocio o hicieron alguna industria, lo nacieron sabiendo todo y todo llegó a sus manos y porque ya dijeron yo quiero esto, ahí está, ¿no? No, lo crearon, lo proyectaron, hicieron todo un trabajo. Un proceso. Claro, todo un proceso. Me parece notable. Claro. Oiga, don Víctor, ¿en qué estamos esta semana con Ópticas Barria? Tenemos una sorpresa. Tenemos un trabajo también apuntado en el adulto mayor esta semana que está muy bueno, ¿eh? Bueno, para usted es una tremenda novedad. Si bien es cierto, nosotros ya lo veníamos conversando con su colega que hoy día está disfrutando de las vacaciones. De las vacaciones. Claro, pues. Así que, bueno, y don Marcito se va la próxima semana, pues. También, pues. Claro, si ya está arreglando la zunga. Meses de vacaciones. Claro, no, si no, ni nada de eso. Zunga. Listo. Zunga. Tipo brasilero, ¿ya? Y está como los ciclistas. Se mandó a depilar completo. La zunga y depilar. Completo. Mira, no tenía esa información. No, no, no. Sí, sí, es completo. Qué bueno, qué bueno. Está ahora brasilero total. Si está, inclusive estaba preguntando dónde se podía aprender, digamos, zamba. Zamba. Zamba, sí. Pero por aquí en Valdivia hay varios, digamos, club de baile entretenido. Así que por ahí le estamos buscando algunos datos. Algo de inducción. Claro, así que si alguien sabe dónde enseñan zamba, por favor, llamen a Don Omar. Aquí a Radio El Conquistador. Se lo vamos a agradecer. Bueno, volviendo a nuestro tema. Bueno, nosotros estamos lanzando, conjuntamente con Radio El Conquistador y otras radioemisoras que están apoyando esta gestión, ¿cierto? Ayuda para el adulto mayor. ¿En qué consiste esta ayuda? Vamos a entregar mediciones ophthalmológicas gratuitas, ¿cierto? A los adultos mayores entre 60 y 70 años. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con ello? Le vamos a hacer una medición ophthalmológica y le vamos a entregar lentes para presbicis. ¿Qué significa eso? Lentes para lectura. Lectura. Lectura, ¿cierto? Lentes para cerca. A los que se le puedan entregar, y quede claro, a los que se le puedan entregar, porque si descubrimos alguna patología que el lente, ¿cierto?, de lectura o de cerca no le sirva, naturalmente no le vamos a poder entregar porque a lo mejor ese paciente ya tiene una catarata, tiene alguna otra patología, ¿cierto?, debido a su diabetes, debido a su hipertensión, alguna enfermedad, digamos, de retinopatía diabética, ¿cierto?, o algo que se le ha declarado, ya va a tener que ir a su hospital, ¿cierto?, a su consultorio para que pueda ser atendido por su enfermedad, ¿ya? Así que, pero si nosotros podemos entregar, ¿cierto?, ese lente que le sirva para elevar la aguja a la señora, ¿cierto?, para que el caballero pueda leer su diario, para, en fin, para tantas cosas y para pegarle una ayudadita. Una ayudadita. No es una solución 100%, pero nosotros queremos aportar un granito de arena para hacerle la vida más fácil a esa señora, a ese señor, ¿cierto?, que hoy día tiene entre 60 y 70 años, que, ¿qué nos cuesta?, entre usted y yo, empujar el carrito para el mismo lado y entregarle esa ayuda a ese caballero. ¿Y qué tiene que hacer el adulto mayor para poder recibir este beneficio? Tan simple, ¿cierto?, llamarlos a ustedes, ¿cierto?, mandará a un hijo, mandará a su nieto, mandará a alguien a buscar el voucher, o sea, que usted ya lo tiene acá en sus manos, ¿ya?, y pedir la hora al teléfono que indica ahí. 22 41 034. Exactamente. Antepone 63, bueno, 2, 24, 10, 34, por ejemplo. ¿Ya?, pedir la hora, se le va a indicar la hora, ¿cierto?, y ustedes van a ser los testigos que vamos a atenderlo el día y la hora indicada. Indicada. Claro. ¿Ya? Está todo hecho, está todo programado para que los adultos mayores que se le invite y se le entregue este beneficio, va a ser ustedes los que están a ser, van a certificar. No sé si es un dato que se puede mencionar, don Víctor, a lo mejor no tiene ninguna relevancia, pero sí, a lo mejor más de algún auditor se está preguntando, ¿qué cantidad de horas, por ejemplo, disponible hay para estos adultos mayores entre 60 y 70 años? Son 120. 120. ¿Eso está calculado más o menos? Está calculado esos 120. Ya. 120 es el aporte que vamos a hacer. Nuestro primer aporte. Que no es menor, por supuesto. No es menor, ¿ya?, que lo vamos a hacer en tres etapas, digamos, porque no se pueden atender todos en un solo día. Indudablemente. Claro. ¿Ya? A pesar que tenemos una capacidad bastante, pero no queremos porque el adulto mayor es un poco más lento, queremos que el profesional se dé su tiempo correspondiente, queremos dar una buena atención. No porque sea, digamos, una gratuidad, queremos, digamos, estar apoyados. No, 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 eso no nos gusta. Nosotros lo primero pensamos, ¿cierto?, en el respeto por el paciente, el respeto por la persona. Me parece notable, me parece notable. Entonces, la idea es que esta información, por supuesto, que está acá en el estudio, sea entregada también para estos adultos mayores de entre 60 y 70 años, reiterar, a esta medición oftalmológica y entrega, por supuesto, lente para presbicia. ¿Lectura o cerca? Ese es el título técnico de este asunto. Exactamente, claro. Y que, insisto y reitero, o sea, que las personas que no se le puede entregar el lente por una patología médica, ¿cierto?, a consecuencia de una retinopatía diabética, de una, ¿cierto?, de un glaucoma, algo que no le mejora y no puede ver, ¿cierto?, no le podemos entregar. No es porque nosotros no queramos, ya, que quede claro. Y yo lo digo porque aquí va a quedar, digamos, como testimonio, ¿cierto?, como dicho que nosotros nos estamos diciendo nada que no corresponda. Me parece, me parece notable. Don Víctor, usted sabe que los tiempos en la televisión, y aquí no estamos en la televisión en realidad, pero en la radio igual, son sonoros. Ahora, lo otro, para, antes de despedirme, que la otra novedad que teníamos, ¿cierto?, que también lo habíamos anunciado la otra vez, tenemos médicos a domicilio. Y le voy a contar cuál es la forma de trabajar. Por favor. Ya, es una novedad que, lo primero que quiero decir, ¿cierto?, que nosotros, el médico a domicilio, empieza a atender desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿ya? Bueno, es horario completo, ¿ya?, y hay una tarifa, y esa tarifa es más transporte. Pero si el paciente o el familiar del paciente tiene vehículo, nos puede ir a buscar o va a buscar al profesional y no paga el taxi, pongámosle, ya, el transporte. Se evita ese pago anexo y solo paga la consulta. ¿Qué le parece? Y el valor, ¿cierto?, es accesible a todo público. Y se le da su boleta y el que tiene, digamos, seguro, el que tiene ISAPRE, el que tiene, digamos, en bienestar, le reembolsarán el dinero de acuerdo a su plan o los beneficios que tenga. Así que lo pueden hacer perfectamente bien y no hay problema. Estamos de 9 de la mañana a las 8 de la noche con médicos permanentes en nuestro centro médico y, además, médicos a domicilio. Así que, de lunes a sábado, téngalo presente que de lunes a sábado y no cobramos el sábado como urgencia. Eso es importante que también sepan que nuestros médicos los días sábados no cobran como urgencia. En nuestro centro médico los días sábados no cobran como urgencia. Así que pueden asistir como un día normal. Qué bueno que hizo el alcance, muy interesante. Bueno, oiga, le quiero agradecer tremendamente su presencia acá en el estudio y esta es una noticia espectacular para los adultos mayores. Así es que vamos a estar muy atentos a cómo va desarrollándose este proceso y, bueno, además está decirle que acá la información va a ser transmitida a través de lo que corresponde. Muchas gracias, una vez más, porque ustedes han sido, digamos, un apoyo fundamental en la difusión de los beneficios que nosotros estamos entregando y la invitación queda para todos, para que nos vayan a conocer, no es necesario que se atiendan, vayan, si pasan por ahí, ¿cierto?, paren un ratito, un minuto, conózcanos y vean a qué infraestructura le ofrecemos y pregunten cuáles son los servicios que tenemos hoy día para que ustedes puedan solucionar su problema de salud. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. No, gracias a usted por haber venido aquí al Conquistadora. Don Víctor Manuel Barría, entonces director general del Centro Oftalmológico Medico-Dental y Ópticas Barría aquí en nuestra ciudad. Momento de la pausa, 11 con 3 y regresamos aquí a Mañana de Noticias. ¡Gracias!